¡Gol! ¿Gol de quién? ¡Venga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántas cervezas vamos a tomar? No sé, hoy es cerveza libre. ¿Cerveza libre? Ahí está, carajo. ¿Qué, seguimos? Che, ¿se puede ver el gol que hizo otra vez? Ahí está, boludo, ahí está. Qué grasa que estaba en Joby. ¿Y vos cómo vamos? Y vamos 2 a 0.